BIMEDIA 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 B.Vara 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 B!!!Vara B.Fara B.Vara B.Vara ¡Avín, doñé! ¡Til verá, ¡gáme! ¡Oh, vibidia! ¡Bilín, bílín! ¡Ya Rab, bílín! Dirindirin, rostandirin, Elvan Cava'nda girin, Elvan Cava'nda girin, Ardiniam, tecil mi girin, oy felek, tezgafan dur, oy vay. Durdur em, rüyam dur em, Durdur em, rüyam dur em, Sabra'dılam, jibim dur em, Vahşey gılam, jibim dur em, Ardiniam, tecil mi girin, oy felek, tezgafan dur, oy vay. MÜZİK 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.